Unas partidas épicas Esta es buenísima ¿Qué tal? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Acá el forro del Shiro no aguanta. Bueno. Un tip para darle. Ahora vamos a poner pausa acá. Como ya Tencent explicó cómo funciona de verdad Pandora, que yo lo que había dicho los debuffs parece que no es así. Lo que hace es... Como Milo pone 3 stack de... De ese alacran chiquitito que está arriba de nuestros chars. Cada vez que Milo pone el tercero se hace cae el primero, es un debuff menos, Pandora activa, pone un tercero. Entonces cada vez que pega, Pandora activa por eso. ¿Qué es lo que pasa entonces? Como Pandora no está removiendo ningún debuff, lo está haciendo solamente porque el propio Milo es el que refleja su debuff y hace que se caiga uno y renueva. No hace falta castear al Requiem con Pandora. Ella va a activar igual. Entonces, si vos tenés una oportunidad en vez de castear al Requiem, te gastás una energía y te topías a ella misma generalmente. O a una unidad que esté muy baja, que si ella está full vida, no casteas al Requiem en esa ronda. Casteas el Healing porque ella va a activar igual. No hace falta que esté el Requiem activado para que remueva algún debuff porque en realidad es que activa por Milo. Así que mirá lo que yo hago ahora. ¿Ves? Yo no casteo al Requiem ahí. Me curo a mí mismo, a Pandora. Le levanto. Me mató a Thanatos. Y ella igual activa, ¿ves? No hay Requiem, pero igual activa. Acaba de aclarar que esta partida creo que la gané. Porque el flaco ese no tenía bien los skill ups de mi similación. No está totalmente subido. Había una de las dos habilidades que la tenía en cuatro. No sé si la primera o la segunda. Si no es muy probable que me hubiese ganado, no me hubiese dado el Healing para resistir. Él hace mal acá. Al que se pone en el cubo es a otra unidad, no a Pandora. Entonces me puedo curar a mí misma y ya empiezo a curar. Y ahora se viene la batalla épica de Athena. Impresionante. Segunda. cada rato me ponía jeje, jeje, jeje y a Kiana no le pareció tan divertido cuando le volé al Jiru la topemos a Tena porque que es lo que pasaba no me importaba que se muriera Hajun lo que pasa es que Metena no esta leveleada la ultima al 5 entonces la protegí como para que ella no muera de ultima y que quede viva y jugármela con ese ultimo doble turno que Kamiro no le proquee la pasiva y no rebote algún bastonazo ahora ese medio le estaba pegando 80.000 por golpe impresionante la partida de la vuelta ese pide se quiere matar y esta es un pelegón a este flaco de ultraballena y esta es un pelegón a este flaco de ultraballena donde no debballs se puede matar si no nada lo tienen no super 550 ahora esto es el pelegón es un pelegón también lo tengo que tener cuando nabes si le pegas bien con el canon me lo hubiese matado no te vas a presos no te vas a presos ni un pelegón no te vas a presos y no te vas a presos no te vas a presos no te vas a presos Yo creo que tenia el Hachun con Narcisa, el Chun divino digo. Me empieza a matar los personajes de a poco y justo lo tengo libre entonces mi edad se empecé a colar un poquito. Le hacemos miedo al pegazo. Le acabo bueno, tengo un poco de suerte le pego a mi Atena. No, 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 no.